¡Gracias! ¡Vamos Raúl, tranquilo, recuerda, recuerda, recuerda! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Eso! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Eso es! ¡Vamos allá! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Raúl ¡Piensas, piensas, piensas! ¡Montalo! ¡Cuidado Raúl! ¡Proteja la montada! ¡Proteja la montada! ¡Proteja la montada! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el brazo? ¡Muevelo! 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 ¡Mira el brazo! ¡Vamos Raúl! ¡Muevelo! ¡Posición! ¡Muevelo! Posición Raúl, posición Raúl. Posición. Respire papi, respire. Vamos, vamos, posición. Vamos Raúl, posición Raúl. Que no se salga ahí. Agárralo, agárralo. Agárralo. Vamos Raúl. Vamos, Lago Curioso. Cuidado Raúl. Cuidado Raúl, gancho, gancho. Meténgalo, gancho, meténgalo, gancho Raúl. Gancho. Cuidado Raúl. ¿Qué?